¿Tú oíste? Bueno, ¿y el T-Cast? Ya lo oí. ¿Señores? Ok, vamos a hacer... No, 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 vamos. ¿Tú quieres que me aguante o le pasamos a go... No, vamos a aguantar para tomar la foto. No, no hacia arriba porque tiene la ala alta para verte. O sea, déjame recortar. Recortar no, tú vas a entrar en STOL casi. Oye, le estoy diciendo a este que no recorte tanto que vamos a entrar en STOL. STOL IGNAYA. Eso es STOL A60. Señores, este avión que está enfrente de nosotros es... Vente de pie, vente de pie para abajo. El de Carlos Julio Naval, estamos en el grupo. Tienes de abajo el ala para tirarte la foto. Aquí estoy, no molete más. Ese otro tigre, ¿no le hagas caso? ¡Tigre, tigreazo! ¿Tú has visto ese avión Francisco Gómez? ¿Qué es ese tigre? Vamos a riesgo que prepare la cámara. ¡Toma, segunda! Dile que es Juan Pérez de la Grande. Pasa para... Apágaselo para allá. ¡Saludos muchachos! ¡Se me juega! ¡Buenos días! Chaski 1407. ¡Vamos a tomar rato! 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 Chaski 1407. Dile que está al lado de él, ¿eh? ¡Vamos a la izquierda, pegadito! ¡Vamos a tomar rato! ¡Vamos a tomar rato! ¡Chaski 1407. ¡Buenos días! Yeah, Blue 697 requesting lower when able. ¡Vamos chier! Para que no nos haga el allen en la foto. Blue 637 descend s himself in 400,000 feet. 700,000 feet. No puedo recortar más allá. ¡Buenos días a la velocidad, me. Eso no es verdad. Estoy casi sacando los flas, ¿viste?! ¡Boblito! de la policía Sando domingo control, novembro 678 Roma y Charlie position, re-tank flight level 390 Si, formación, ahí queda gusto, ahí queda gusto Oye, le voy a 30% de power Señores, señores, esto es increíble 39% de power Vamos a la velocidad crucero del 182 Esto es un daño montarse aquí, eh Digan cero a todo el mundo More than 10 km, view 1,600, temperature 270.20, QNH 3003 Ahí, ahí, ahí Copy the 80s and the altimeter 3003 Please give me the direct 2 fix again, please